Un hombre denunció este lunes ante la institución del orden que es maltratado por su hijo en el sector Olimpia de esta localidad. Nicolás Fría interpuso una querella contra Nicauri Frías de 31 años de edad, quien fue apresado por agentes de la Policía Nacional por supuestamente agredirlo y robarle algunas pertenencias en su vivienda. El vicio, él estaba, ¿qué pasa? Que me faltaban 500 pesos, yo tenía 2.500 pesos, entonces yo le dije a la mamá, los 500 pesos están aquí, dice, no, deben estar ahí, entonces él se mete al cajón porque no tiene donde estar, entonces hace tiempo que se usa ese servicio, me ha partido el brazo y me dio una, y me había mandado al hospital anterior, entonces dice, está, puede agarrar de ahí, que me saque de ahí, porque a ella no se le puso la mano y ahí está ella, y después cuando ahí me dio la trompa, que los vecinos fueran a cuidarme a mí, que ahí no había sido porque los vecinos me matan, entonces yo le dije, ve, por ahí se llevó los 500 pesos que habían aquí, me dijo la mujer mía. ¿Qué usted le pide a las autoridades? Yo le pido a las autoridades que, por favor, que yo lo que pongan dos o tres meses, a veces dice, yo lo voy a conseguir, tío, tres veces y no coge cabeza, y se pierde matica, se pierde los tenis, me lo coge, me lo empeña, las ropitas, buenas que sea, para hay vicio, entonces se está agarrando de ahí y no es así. Mientras que el detenido explicó que solo discutió con su padre por qué este golpea a su madre. No, pero va, es que ahí quiere, es que quiere darle a la mamá mía y no sé todo eso. ¿Qué quiere darle golpe? La mamá mía, siempre. ¿Por qué entonces? Ahí no la coge todo un ave en la frente. ¿Y qué le pide a la justicia entonces más adelante? No, que haga justicia, que yo no le he hecho nadie. ¿Puede ser inocente? Yo lo hago como una persona que tiene... Yo lo que trabajo, ella es que ve, ve. ¡Fuerta! 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 ¿Cómo fue tanto? ¿Cómo fue tanto? Ahí está el maricoico, le iba a dar la uña a ella y a este mundo y yo no sé. Hermano, ¿entonces por qué tiene la situación? ¿Por qué ha sucedido? ¿Por qué le está queriendo la igualdad o no? ¿Estamos en el sector inocente, según tú? Yo, sí. ¿Cómo le he hecho nada? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú pedís, qué tú? ¿Y la situación de los bichos que él dice que tú tienes, que te drogues? ¿Por eso es la situación? Sí, pero yo no le molesto a él, que le gusta ponerse a la mamá mía. ¿Dónde tú ya te has hecho? ¿De cuándo? El sábado. ¿Cómo es el nombre tío entonces? ¿Entonces fue defendiendo a tu madre, que tú lo hiciste? ¿De defendiendo a tu madre? ¿Cómo es el nombre tuyo, hijo? Mi cabrillo. ¿Y qué decían las autoridades? ¿Están detenidos? No sé qué van a hacer. No sé qué van a hacer. ¿Y relacionado con lo que dice tu papá? ¿Qué siempre? Papi, lo que quiere detener es eso, porque él cayó preso, porque él le dio golpe a ella y la cojitó. Y yo lo saqué a él después de cinco días, entonces él le dio a Cuiga que me andaba buscando a mí y él a él. Y lo solté, entonces ahora le da para mí. Para NTN, Ileana Durán.